Y tantos y tantos artistas, Pardo de Lucía, en fin, La Paquera de Jerez, Hablando de Cante, tantos artistas. Estos que esta noche van a estar aquí son, para mí, lo mejor que hay en el panorama artístico actual. Ellos son muy personales, tienen sus propias compañías y es un lujo, un lujo que el corral de la morepía haya podido reunir tanto talento en estas noches que van a estar estas grandes estrellas del flamenco. En el baile tenemos a Jesús Carmona, Lucía Campillo y Belén López. Y en el cante tenemos una voz muy emblemática, como es la de Loreto de Diego, con los maestros del cante, Manuel El Zambullo y Manuel Tañé con Pepe El Bocadillo. En la guitarra, dos grandes maestros de la guitarra flamenca son guitarras de concierto y tenemos a Dani Jurado y Oscar Lago y a la percusión a Luqui Lozada. Así es que les dejo con la magia que ustedes van a poder sentir y vivir a lo largo de la actuación de estos grandes artistas. Por eso no me gusta decir espectáculo porque es arte lo que van a ver ustedes a continuación y con el arte les dejo que lo pasen muy bien. Gracias. Gracias.